Son las 7 de la mañana Vamos saliendo a buscar a Laurita al aeropuerto Vamos a ver que estas son las colas Porque nos prometieron que iban a ver las True All American California Los Angeles Traffic Vamos a ver que tal Estamos buscando aquí a Laurita Ya estamos casi llegando Andrés es el copiloto estrella Marjorie es el centro de comunicaciones Eso correcto Ya llegamos Y aquí está Laurita con nosotros Laurita, what up? Hola What's going on? Vamos a comer aquí el desayuno Yeah, tome ya Chicken and waffle Diarrhea Oh no Estamos aquí en el Santa Monica Pier A soma ese muchacho Whoop Whoop ¿Por qué? ¿Por qué? No No Gracias por ver el video. Aquí lo tenéis a los dos, corollando parejamente. Estamos destruyendo a alguien aquí en el pleno Santa Monica. Amistosamente. Amistosamente, crítica constructiva. Dancing with the stars. Estamos aquí en el end of the trail, Route 66. Ah, te estás tomando mi ice y después que me lo criticas. Pero se da tempras. Respeta. Mira, yo soy por Olajana. El señor tocando la flauta, se la mandé a Freddy y le dijimos, Si el fellowship no funcionó, nos encontramos tu trabajo en California. Estamos aquí en Road Road Drive. Vean. Aquí está Laurita, documentando su viaje. Marjorie, por supuesto, ha pasado más viajes revisando el celular que disfrutando. ¿Qué? Duro high class. Voy llegando aquí en mi bugate. Me da la harina. Lo que está haciendo, me da la harina manejando. Llegamos aquí a Hollywood sign, y vamos subiendo, caminando. Hay solazo, pero según Marjorie, hay frío. Aparentemente. Yo tengo frío. Aquí está Andrés quejándose del parking que está muy caro, sería 4 dólares la hora. En Chicago es como 40 dólares por minuto. Andy, ¿qué se siente ser un salado? Aquí estoy como en la iguana. Esplayado, literalmente. Aquí estoy. Me intale. ¿No te da vergüenza saber? No, me da. Bueno.